No toquen mi night, sí que mami damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night, ey, no, no toquen mi night No me pise en la night, cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si el agua y vino es de Argentina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pase al fele Ella hoy no puede rear pa' la disco tranquile No puede costar, pero no se va con tele Ella se enfoca en pechale y está el chele En San Luis de TV queremos brindarte un mejor servicio Por eso a partir del 15 de abril cambiamos nuestro número de teléfono Llámanos al 479-8300 y hace tu consulta de forma rápida y segura 479-8300 Seguimos sumando servicios y beneficios para estar más conectados Acordate, 479-8300 San Luis CTV Conectado a vos 36 minutos han pasado de las 9 de la mañana en la República Argentina Parte final de Mañana es Tarde aquí por Radio La Finur Bueno, recordamos que nos pueden seguir a través del streaming A través de la página web de Radio La Finur Y por supuesto a través del 96.3 Y de todas las repetidoras de Radio La Finur Decíamos, lo veníamos hablando desde temprano Lo que anunciaron ayer, estoy hablando desde el municipio La ciudad de San Luis Lo que ha hecho y lo que ha anunciado Sergio Tamayo La intendente de la ciudad Con este incremento para todos los trabajadores municipales Del 50% Está Nicolás Carpio, su secretario de Hacienda del municipio Nicolás, bienvenido Muchas gracias por estar en la mañana de Radio La Finur Sergio, buen día Gracias por recibirme Y bueno, por permitir un poco Explicar este trabajo que hicimos Para llegar al resultado que se dio ayer del anuncio Bueno, estamos en momentos complejos Digo, hay aumentos y anuncios de la administración pública provincial Digo, ahora se suman ustedes A partir de ayer Y que es interesante Y que en situaciones complejas que tiene el país Digo, se puedan anunciar este tipo de medidas Y principalmente con lo salarial ¿No? Es un esfuerzo importante Sí, es un esfuerzo importante de parte del municipio Dado el contexto Un contexto inflacionario complicado Pero bueno, nos sentamos en la mesa Con los gremios, con los compañeros del municipio Con empleados Durante meses Esto venimos trabajando desde diciembre Habíamos quedado en eso ya el año pasado Porque si recordás Allá por octubre del 2021 El anuncio que hicimos También se hizo de manera conjunta con los sindicatos Y nos comprometimos a seguir trabajando en la misma línea Para llegar a un resultado En el cual estemos todos de acuerdo Todos contentos Hoy necesitamos que el empleado municipal esté bien Porque si el empleado municipal está bien Presta un mejor servicio para la ciudad Un mejor servicio para el vecino Digo, bueno, quiero volver a lo anterior Y meterte a lo anterior Digo, no tiene nada que ver un ejecutivo con el otro Pero digo, mirá que lo que nos estás comentando Digo, que pudieron sentarse en una mesa Dialogar con los gremios Mostrarles, abrirles el corazón Digo, un poco parecía lo que explicaba Orcajo Se le abrió el corazón en la provincia Esto tiene que ver con los... No te quiero llevar a un ejecutivo De uno al otro Pero digo, qué situación Digo, acá los gremios los han acompañado Han aceptado, han escuchado, han entendido Y digo, y se pueden hacer este tipo de anuncios Sí, sí, sí Claramente, bueno, hubo una diferencia ¿No? Hubo una diferencia Estamos en las antípodas De un caso con el otro Pero bueno, nosotros estamos muy contentos Tenemos un diálogo muy fluido con ellos Nos reunimos, te diría, casi semanalmente Con uno o con otro Siempre tienen las puertas abiertas No solo los secretarios generales Sino también los empleados Si hay algo que esta gestión remarca o apunta Es que todos tienen las puertas abiertas Para ser escuchados Y ser posible darles una solución O una respuesta, ¿no? Y una respuesta también puede ser positiva o negativa Pero darle una respuesta Hay que tener en cuenta, Nicolás, que también Digo, estamos hablando, ¿no? El contexto y siguiendo esa línea Digo, no es fácil tampoco para el municipio Recaudar, ¿no? Porque ustedes hacen un esfuerzo Y todos los días tienen que brindar el barrio La limpieza, el servicio de cloaca Iluminación, digo, y eso tiene un costo Hay un presupuesto para ello Pero que bueno, también el contribuyente El vecino, bueno, tiene que hacer un aporte Pero digo, en este concepto por ahí es como que ¿No? Los ingresos se ven complicados Digo, situación pandemia Situación país, inflación Y por ahí se les complica a ustedes Pero asimismo Pueden llevar esto y anunciar un aumento Sí, efectivamente Mira, contrario a lo que muchas veces se publicita O voces contrarias manifiestan De que somos unos recaudadores seriales De hecho no hemos tomado ninguna medida sancionatoria A lo largo de estos dos años Seguimos manteniendo el mismo ritmo El mismo ritmo de recaudación Que es bajo Siempre lo digo Siempre que es bajo Pero al tener unas finanzas Están sumamente ordenadas A otros intendentes Pero no alcanzaron a asumir Los agarró la pandemia Y lo mismo pasó a nivel provincial Nacional, mundial Digo, pero Recordemos que el municipio No lo recibieron tampoco De la mejor manera Digo, creo que esto Es un mérito Digo, hay que decirlo No es que tenga que Reconocerles todo Pero digo, hay un mérito Y hay un sacrificio Sí, efectivamente Fueron dos años Muy complicados En donde los servicios No se dejaron de prestar En ningún momento La basura se siguió recolectando El agua se siguió entregando En los domicilios Críticas de todo tipo Pero los servicios Seguieron prestándose Siempre remarco Algo Mezclando el tema anterior De la recaudación Con el tema de la prestación De servicios Un poco Los vecinos Y me incluyo Que yo lo entendí Con el tiempo Tenemos que entender Que lo nuestro Es un servicio más Al igual que el cable Que la luz Que el teléfono Sin embargo Nos relegan al final De todo ¿Por qué? Porque no tenemos sanciones No te puedo cortar el agua ¿No? Entonces Al final Al final Al final Sin embargo Cuando uno de estos servicios Falta Epa Es grave Tal cual Tenemos que comprender esto Coincido Coincido Es difícil Yo sé que cuesta Por eso decía Por ahí cuesta Porque a lo mejor Uno puede tener Alguna dificultad económica En la familia No le fue bien Un año complicado En lo personal Bueno Puede pasar eso Sí, sí, sí Efectivamente Y pasa Digo No estamos ajenos A una situación Del país Que está compleja Pero Puede pasar Pero Pero hay que darle La importancia Que requiere el tema No son servicios básicos Nosotros prestamos servicios básicos Habría que tratar De subir unos escalones En el orden de prioridades Bien Volviendo al tema De los incrementos Para toda la administración Pero también va A las asignaciones ¿No? Efectivamente Un pedido que teníamos Por parte De las entidades gremiales Era ese De que Lográramos Escalonadamente Equiparar Las asignaciones familiares Que pagábamos nosotros Hasta la actualidad En el municipio Con las establecidas Por la Nación El intendente Optó directamente Por equipararlas Al 100 Con los haberes de marzo Es un Es un paso Agigantado Como él daba El ejemplo Ayer En febrero Un empleado Cobraba por hijo 1.400 pesos Bien Ahora con los haberes De marzo Va a cobrar 6.370 pesos Entre otras asignaciones ¿No? En marzo se junta Bueno Escolaridad Sí Y otra Tenés matrimonio Un montón de asignaciones Pero creo que Las principales son esas Marzo Es un muy buen mes Se diría Para el empleado municipal Porque a su vez Se suma El premio Anual Al presentismo Al que no faltó Un solo día de trabajo Bien Que equivale A un salario básico De una categoría De 10 Que son aproximadamente 40.000 pesos Entonces Interesante Es un mes Interesante Para ellos Sí Y el incremento ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo lo han estipulado? El incremento Está planteado En cuatro etapas Un 15% Ahora con los haberes De marzo Un 10% Con los haberes De junio Un 15% Con los haberes De agosto Y concluimos Con un 10% Con los haberes De octubre Quedó abierta La puerta Sentarnos A charlar nuevamente Pasado medio de año Para ver Si es necesario Hacer un reajuste Para terminar El año Bueno Es un buen augurio Una tranquilidad También para toda La familia Municipal Esto abarca Llega también A los trabajadores Del consejo Deliberante Esto llega A los trabajadores Del consejo Deliberante Del tribunal De cuentas Y del juzgado De faltas Bien Bueno Entonces Terminado El mes De usted ¿Qué días Paga el municipio De los empleados? Nosotros Tratamos De abonar Siempre Los salarios Dos días Hábiles Antes de Concluir el mes Ah bien Bueno Parecido a la provincia Sí Nosotros Nos adelantamos Un día Habitualmente Porque tratamos De que los De que los empleados Que cobran En otros bancos Que no sean El banco Oficial O el agente financiero Oficial nuestro Tengan su sueldo Antes del fin de semana Porque ellos Tienen un delay De 48 horas Y bueno Queremos que Que todos lleguen Al fin de semana Bien Bueno Provisto de su sueldo Así que A fin de mes La gente se va a ver Ya con El 15% El 15% Las asignaciones familiares Equiparadas con Nación Y en el caso De corresponder El premio anual Que para que te des Una idea De los Dos mil Trescientos 58 empleados Que tenemos Hoy Están accediendo 1230 empleados Al premio anual Prácticamente El 50% No faltó Un solo día A trabajar Dado el contexto Que pasamos En el 2021 La verdad que Es un buen número Bien No te quiero meter En responsabilidades De otro lugar Del municipio Pero como secretario De Hacienda Y por allí Las charlas Que vienen teniendo Con Sergio Con Tamayo El intendente Digo Que les gustaría Mejorar Por allí De algún otro Sector De algún otro Servicio Del vecino En qué están Pensando Él en su discurso Recalcó Dos acciones Para este 2022 Muy importantes A ver Uno Las obras Tenemos más de 38 Obras Que se van a llevar A cabo Y se van a concluir Porque él dio la palabra Que se van a concluir Antes del 31 de diciembre Bien Que son Básicamente Es pavimento Y plazas Bueno no tengo En este momento El cronograma De trabajo Pero Después El secretario De infraestructura Podrá dar más detalles Perfecto Por eso digo Pero está bien Que sacamos un repaso De lo que es obra pública Mucho pavimento Mucho plaza Pasajes históricos Como no sé Como el pasaje Mauro Hace más de 40 años Que es un pasaje de tierra Poco iluminado Bueno se va a restaurar a cero Plazas Que ya están Ya están en marcha Se están restaurando Hay mucho trabajo por delante En lo que respecta A obra pública Y después Él dio un dato No menor Pero que es muy interesante Sí Nosotros Durante el 2020 Y el 2021 Nos enfocamos En descentralizar La administración De hecho El último centro De atención El vecino Que inauguramos Es el de calle Chacabuco Sí Que hoy Es modelo de gestión Con multivox O sea box De multiatensión Donde hoy Te resuelven Todos tus problemas En un solo box No es como antes Iniciabas un trámite En San Martín Tenías que ir A la calle Bolívar Y lo concluías En los tres barrios Sí Bastante burocrático Era terrible Terrible para el vecino Hoy se soluciona Todo en un solo lugar Ya sea en el CAP Chacabuco En alguno de los otros Nueve CAP que tenemos Distribuido a través de la ciudad Pero ahora Lo que él anunció En el discurso Que quizá pasó Desapercibido Es que Descentraliza los servicios Cada centro de atención Al vecino Ahora va a tener Un centro de descentralización Operativa Que le llama El provisto De una hidrogrúa Una camioneta Una microcargadora Un equipo de poda En altura Ah, bien ¿Qué buscamos con eso? Una atención más personalizada Del vecino ¿No? Que no tenga que recurrir Por ahí A esperar a que se mueva Toda la estructura municipal Para poder un arbolito Para una tarea sencilla ¿No? Ese es otro De los grandes objetivos Para este 2022 Que claramente Se va a concretar Porque cada cosa Que venimos anunciando Se concreta en tiempo y forma Muy bien Muy bueno E interesante Interesante Que lo vamos a seguir Lo vamos a continuar Y lo vamos a seguir charlando Y por supuesto Como decía ¿No? Vamos a hablar con los responsables De cada secretaría De cada lugar A todo esto se suma Esto ya ha sido un poco más pequeño Pero se anunció Hace unos días Se hizo público Nosotros O sea La hacienda La hacienda municipal Tiene un ente desconcentrado Que depende De la hacienda De los cuales Dentro del ente Tenemos el mercado municipal Sí Que lo vivo promocionando Sí El centro de disposición final Que es el basurero Comúnmente Y un área de servicios Hoy El centro de disposición final Está fabricando insumos Para las áreas de servicio Ah, muy bien El día lunes Si mal no recuerdo Ya entregamos los primeros 60 postes de alumbrado Muy bien Están destinados a la Plaza Esperanza Del barrio Vaperón Bien Vamos a iluminar todo Cestos de basura Que el municipio Le va a ir otorgando A cada vecino Bien A costo cero La idea es que Que los empiecen a utilizar Que dejemos de utilizar Los bulevares Para arrojar los residuos Si no Que utilicemos estos Muy buena noticia Y bueno En ese camino Es otra nueva área Que ponemos en funcionamiento Para darle apoyo A los servicios básicos Muy bien Bueno Eso es interesante Vamos a seguir charlando Estaríamos ¿No? Buena noticia Para repasar Con el incremento Que ahora a fin de mes Ya lo comienzan a percibir La primera parte Nada Felicidades por el esfuerzo Y el trabajo Y que bueno Obviamente Vamos a seguir también nosotros En este ida y vuelta Trasladándole si el vecino O vecina Tiene alguna inquietud Por supuesto También se la vamos a hacer llegar Pero igual Gracias por haber estado Este ratito con nosotros En la mañana De Raúl de Finor Gracias a ustedes Y poder llegar Y reforzar aún más De cómo han sido Los anuncios Las medidas De incremento Para toda la familia municipal Así que desde ya agradecido Gracias a ustedes Por recibirme Bueno Ahí estaba Nicolás Carpiz El secretario de Hacienda Municipal De la ciudad De San Luis Incremento salarial 50% Para la familia municipal No solo hablamos de eso Sino también Bueno Hablamos de todo un poco Que tiene que ver justamente Con la gestión de Sergio Tamayo Separamos ¿Sí? Y venimos con la parte final Nos va a quedar algo colgado Castillo ¿No? Ese Bueno Es así Cada vez tenemos más Por ahí que te vayan imitando Los otros Decile Los otros productores Bueno Nada Veo algunos hay que estar muy relajados Eh Separamos Dale Ya venimos Caen lentamente Como va y ven en el aire Mientras La mejor música suena En la Finur FM Radio